El 31 de julio presentamos la candidatura formalmente en la Comisión Europea y en el Consejo Europeo y barajábamos diferentes fechas para hacer la presentación delante de los medios de comunicación en Bruselas. Y teníamos varias fechas. Una de las fechas era ayer, pero realmente ayer nos encontramos que el ministro de Exteriores está con el presidente Rajoy en Estados Unidos y que Italia presentaba su candidatura también en Bruselas. Y por tanto, para no coincidir con una gran competidora como es Italia, pues como teníamos barajadas tres o cuatro fechas, pues lo dejaremos para octubre con toda normalidad para que podamos presentar solos, sin ninguna otra candidatura competidora, el mismo día en Bruselas y que nos pueda acompañar el ministro de Exteriores. ¿Pero cuál no está relacionado con el Unión Europea? No, para nada. Es un tema de agendas pura y dura.